Se trata de un estudio que arroja luz sobre el estado actual de la publicidad y de los valores y principios o estereotipos, sesgos en la publicidad de los juguetes, un aspecto fundamental en el desarrollo de la vida de los niños y de las niñas, sobre todo de cara a la edad adulta. Y, como decía antes, la conclusión que nosotros extraemos es que por primera vez en nuestro país se reduce el sexismo y los estereotipos en la publicidad de juguetes. Entonces, no obstante, queda mucho por hacer, queda mucho por recorrer, pero ese código de autorregulación, ese esfuerzo de la Administración pública, entre ellos el Ministerio de Consumo y de las empresas del sector juguetero y de la publicidad, creo que va rindiendo resultados. Naturalmente, son cambios sociales que operan a unos ritmos mucho más lentos de los que probablemente nos gustaría, pero la propia sociedad funciona así. Y, por lo tanto, los cambios son lentos, son, además, progresivos o graduales y no pueden ser tampoco escarpados, pero nos da muestras de que este es el camino correcto. Este es el camino correcto para que podamos alcanzar una sociedad igualitaria en todos los niveles y dimensiones de la vida. Y uno de ellos, que nosotros siempre consideramos un vector fundamental, es aquel que va moldeando e influyendo la visión y la concepción del mundo de nuestros niños y de nuestras niñas y, en particular, el rol de la mujer y del hombre en muchas de las tareas, como los cuidados, en los que tradicionalmente había un desequilibrio y una asimetría excepcionalmente machista. Entonces, corregir todo eso yo creo que es parte necesaria de la Administración pública y los pasos que se han dado son positivos, pero queda todavía mucho por hacer. Muchísimas gracias.